La comunicadora Miralba Ruiz está en el ojo del huracán, se la quieren comer y no es con Yuca. Villalona, cuéntame qué es lo que pasa con Miralba. Sí, Miralba Ruiz dice que la plataforma de YouTube ha cualquilizado la comunicación. Ella asegura que, bueno, refiriéndose a la apertura que existe en ese medio digital y al poco filtro que se tiene, contrario a lo que es la televisión y los medios convencionales. Ante tantas críticas que recibió, porque algunos parece que entendieron que fue alguna puya para una plataforma X, pues Miralba decidió responder a esa crítica. Vamos a ver un poquito y regresamos. Esos nominados eran los que tenían gran calidad en lo que hacían, a mi juicio, y es así. Hay muchas cosas con mucha calidad en YouTube, pero hay otras que no. Y es, quizás hay gente que lo sabe, quizás hay gente que no. La televisión es un poco más rigurosa con eso, desde el aspecto que tienes que tener una buena iluminación, tienes que tener un buen sonido, tienes que tener un buen encuadre. Hay aspectos técnicos que la televisión cuida mucho y que en YouTube, como es tan abierto, no se cuida tanto y de esa manera se cualquieriza la comunicación. Hay personas que creen que comunicar es pararse delante de una cámara, darle play y coger un micrófono y hablar lo que sea. Y no es así. El comunicador tiene que tener una preparación previa. El comunicador tiene que tener un dominio de lo que va a hablar, o tener a su lado a un experto que lo ayude y lo guíe para que la audiencia que los ve se beneficie de lo que está pasando. Bueno, cuando hablamos del tema humor, usted tiene que tener una gracia particular, o en el tema que sea moda, cocina, usted tiene que tener una instrucción. No, usted tiene que aportarle a esa audiencia algo. Entonces, vamos a poner los puntos sobre las sillas. Yo no critiqué el trabajo específico de nadie. Hablé de manera genérica y cómo la apertura daña los parámetros de calidad, porque no hay rigor. Me doy a entender. O sea, yo no dije, fulano es malo, fulana, yo no dije eso. Hablé de manera genérica, más como una invitación a que se preparen. Luego surgen personas diciendo que, claro, que yo soy de una élite, que el grupito, que cuando yo empecé... Señores, yo soy producto de una oportunidad. Soy producto de una oportunidad. Yo vine de La Vega, sin padrinos, sin conexiones. En esto que dice la bellísima Miralba, hay una verdad. Y es que ciertamente, lo hemos dicho aquí, los radio shows se han encargado de llevar a la expresión más baja lo que es el ejercicio de la comunicación. Bueno, esa es una verdad. Pero lo primero es que la persona que nos está mirando deben aprender. Cuando usted tenga una verdad, usted enúncela de una manera serena y clara. Nunca se dedique a malgastar su tiempo, a dar explicaciones. Porque dicen por ahí que al que le sirve el sombrero, que se lo ponga. Si usted sabe que usted no dijo nada para X persona, no pierda su tiempo excusándose con gente que al fin y al cabo no te van a entender porque viven siempre predispuestos a eso. Pero vámonos por la otra parte. Miren, señores, y voy a ser directo con esto. Yo soy de los que creo de manera muy particular. Para mí nada debiera ser prohibido. ¿Ustedes saben por qué? Le voy a confesar algo aquí. Yo me crié prácticamente, podríamos decir, en el entorno de los puntos de droga. Para que ustedes tengan una idea. Y estas manos que están aquí no saben lo que es eso. A pesar de para uno ser prácticamente legal. Porque el que vivió en La Javiela en los años 90 sabe que eso no tenía nada de ilegal. Y sin embargo nunca me ha llamado la atención nada que sea delictivo. Porque gracias a Dios y a mis padres me dieron la capacidad de discernir desde niño entre lo bueno y lo malo. Ustedes dirán, ¿y por qué habla de esto? ¿Ustedes saben por qué? Porque nosotros los adultos tenemos la capacidad, vea, de esto que se llama redes sociales. Cuando algo a mí no me interesa yo simplemente hago esto. Deslizo, deslizo, deslizo y deslizo. No hay nadie en las redes sociales que a usted lo apunte con una pistola. Tiene que verme obligado. No. ¿Por qué no estoy de acuerdo en la regularización de los medios? Porque si regularmos a YouTube, porque hay mucha gente hablando porquería, entonces ¿qué va a pasar? Nos regulan a YouTube hoy, mañana nos regulan la televisión, pasado nos regulan la radio y al fin y al cabo caemos en dictadura. Ahora, los medios están como están. Lo que nosotros los consumidores debemos de ser un poco más consecuentes y ponerte a pensar, ¿qué me aporta este tipo? Porque yo estoy mirando ahora. ¿Entendiste? Ok, suscríbete a mi canal. Sí, pero ¿para qué yo me voy a suscribir a tu canal? ¿Qué tú me ofreces a mí como espectador? ¿Tú me vas a enseñar a mi dicho? Pues yo sé decir más mala palabra que tú. Yo lo que no la digo. Yo no soy malcriado. ¿Tú me vas a enseñar a mi mamá voy a ir a la chapa? Yo no sé, pero eso es algo natural, eso se aprende. ¿Entendió? Pero eso es lo que la sociedad debe hacer. Y que ciertamente, esta vaina de los radio shows le han puesto en la capital a un grupo de chapeadoras que no tienen ni siquiera la mínima preparación, que lo único que saben es hablar de sus historias y buscar un guión para ganar view. Es la verdad. Pero ¿qué pasa? Eso tiene su público. Y quien consume eso es porque es de ese mundo. ¿Me debe entender? Entonces, yo no le veo nada de malo a eso, de que la gran parte de la mayoría esté consumiendo un contenido que no sea el mejor. Y no estoy de acuerdo para nada que se regulen los medios, porque como ella lo dice, todos los que estamos aquí somos fruto de una oportunidad, porque alguien creyó en nosotros. Si no, tuviéramos entonces, en aquellos tiempos donde la televisión era saco y corbata, son las 4.40 de la tarde. El tiempo, las condiciones del clima. ¿Tú me entiendes? Y tuviéramos ahí todavía. Y ese tipo, con la voz engolada, y usted que tiene talento, usted estuviera para allá, ¿de los rieles que tú eres? Estuvo volando de chichigo en los rieles. Talento y de todo, pero no. Camila, es de los rieles, es de barrio. Tuviéramos entonces otro problema, que fuera elitista como era la televisión antes. ¿Me debe entender? Entonces, para ponernos claro, los medios, por eso es que yo siempre apuesto a la televisión. A pesar de yo trabajar en redes sociales durísimo, yo apuesto a la televisión. La televisión no va a pasar de moda. La televisión lo que tiene es que reinventarse. ¿Por qué? Porque todo el amante de la buena comunicación va a tener que venir aquí, a go, a pasar por go. ¿Entendiste? Y las redes sociales que sigan su curso, que sigan las francachelas, que sigan las cherchas, que sigan qué sé yo qué. Pero al fin y al cabo, es el televidente que decide que ver. Porque es lo mismo en la televisión. La televisión pudiera ser abierta también. Porque usted lo único que tiene que hacer es cambiar de canal. No le interesa. Ah, y se habla en play, pero en ese canal, pues ponga a Victoria Channel. Punto. Ponga a Discovery Channel. Usted quiere ver un documental para allá de los leones del África, qué sé yo. ¿Me debe entender? Es simplemente eso. Y debemos de respetar. Porque donde terminan mis derechos, inician los suyos. Y yo no le veo nada de malo que estos muchachos de los radio show hagan algo que le ha dado resultados porque el pueblo se lo ha consumido. Porque si tú me dices que tú lo ves, por ejemplo, como yo, que a veces tengo que verlo, ¿para qué? Para saber cómo no hacer las cosas. Pero no es que yo toda la noche voy a estar y que déjame ver lo que dijo a los foques, ¿no? ¿Me entiendes? No. No, mira, es un caso, o sea, que todo es de la comunicación. Mucha gente entiende que porque muchos son youtubers, también son comunicadores. Recuerden que comunicación es un, vamos a decir, un renglón, ¿verdad? Y usted es youtuber y podcastero son otra cosa. Entonces yo creo que esta señora, Miralba Ruiz, son de las personas que ella entiende que todo está mezclado, ¿no? O sea, se clasifica porque tú me voy a venir a decir a mí que mami quien es comunicadora. ¿A dónde? ¿Por qué está sentado en un panel? No me voy a decir que es que la pide el comunicador, el comunicador. ¿Por qué está sentado en un panel el comunicador? No, son gente que están, están en un momento de faránduleo, de influencia en las redes sociales, por aquella razón. Y lo, como tú dices, los radio show, los programas de podcast, en ese estilo, jalan ese tipo de figuras para tener visitas en sus canales de YouTube, pero al final del día son youtubers en área de podcast, ¿me entiende? Entonces yo entiendo que ella se tiene, ella se tiene como que iluminar un poquito y entender que la televisión sigue igual, ¿me entiende? La televisión sigue regularizada porque en la televisión usted no puede saltar con toda la caballa que usted quiera saltar. ¿me entiende? Todo lo que está pasando, todo el reguero de, vamos a decir, de contenido basura que está pasando, está pasando en YouTube y lo están medio metiendo en la radio, porque también la radio está vinculada mucho a los programas de radio y lo llevan a YouTube. Pero los programas que no están tan regularizados están directamente en YouTube. Yo entiendo que no es de que, de que no podemos decir que llamarle comunicadores a eso. Son personas que hacen unos tipos de comentarios de lo que está en la actualidad. Yo entiendo que ya no, por eso ya no tiene que, tú me tienes como que volverse, de que hay, que si yo qué, que porque en la televisión yo no veo a Mamikin, yo veo a Mamikin en YouTube, ella está en YouTube, en las redes sociales y en las redes sociales, lamentablemente, no se pueden regularizar porque son redes sociales. Pero si la vieron en televisión tampoco le viene gran problema porque es que la televisión tiene un control. Tiene un control. Y tú lo cambias. O sea, no hay nadie, no hay un guardia que te dice, wey, si lo cambia te doy un tiro. No, eso es abierto ahí, usted lo cambia y ya. Ya, eso es lo que pasa con YouTube. En YouTube hay demasiado contenido. Yo no me siento a ver el programa donde sale mamá. Y fácil que deslizar, eso es para abajo. Es súper sencillo. Y en cuanto a eso de YouTube que dice que sea cualquiera siempre se ha visto en YouTube, hay de todo tipo de contenido como dice Angel y YouTube tiene sus reglas y su límite. Que si tú dices algo, si hay copyright, si utilizaste lo que no está, pues te dan tus sanciones y ya te empezaste a cobrar todo eso. Entonces, sí, ese grupo de muchachos, vamos a poner ejemplo de los de atrás de Naga que están aquí en Macorís, yo creo que le ha funcionado con tal cosa que le han pasado en su vida, que me atracan, lo que es mi primera vez, que tal cosa. Y ya por eso hay que demigrarlo a ellos. Ya por eso no pueden, porque yo le dio su gana de hacer su canal de YouTube, están cumpliendo sus cosas, no están faltando nada a nadie, estamos sentados en un talcito en mi casa y estoy contando lo que me pasó. A ti que te gusta llevar vida o saber que no fue lo que me pasó, tú te sientas y lo ves. Pero eso no tiene nada, yo no le veo nada de malo. Hay gente que tiene su público, hay gente que tiene su público. Así mismo como hay programas que se habla de Checha, que se habla de música, que se habla de Dembow o de Chismoteo, hay programas que hablan de ciencia. Lo único que pudiera ser regulado a la música, que te voy a explicar por qué. Porque en países como el nuestro, como yo he dicho siempre, que somos cuatro cuerdas de alambre, con una bandera, pasa lo siguiente, yo estoy en mi casa, tranquilo, criando a mis hijos, ¿verdad? Y tú te compraste una bocina de esa, la que venden de la bocinita de esa, de los chinos, y tú agarras y me pones a toquicha, viejo, desde las ocho de la mañana y toquicha mencionando toda la parte del cuerpo y todo lo que se hace, ya ahí si tú estás violando primero en mi espacio y tú estás, como te digo, imponiéndome algo, porque tú subes esa bocina toda y yo estoy en mi casa que no quiero escuchar tu música, ¿me entiendes? Ahí si yo no puedo, y entonces si yo voy y te cambio radio, te lo apago, ahí si hay problema entre tú y yo. Pero por eso que yo soy de los que digo, que a la música sí hay que darle su cocotazo, pero después a los demás, que la gente le dé para allá, para cuidar los niños de la música. Así como Carlos de Karol y G. Ayer, que lo cuidaron mucho ustedes. Sigue el camino. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!